Este ha sido el jugador con el estilo de bateo más raro y loco que hemos visto en las grandes ligas, y el dueño de este cuadro fue el dominicano Tony Batista. Batista jugó por 11 años en la MLB, y a pesar de no ser un mal bateador, fue muy conocido por su peculiar estilo de bateo, el cual fue más que extraño. Como podemos ver, Batista se ponía totalmente de frente al lanzador, con el bate medio a medio a su cara, como si fuera un espadachín japonés. Y cuando el lanzador cerraba para bajar con el picheo, él también se posicionaba con su cuerpo y los brazos, solo que dejaba las piernas tal cual. Y antes de que el lanzador bajara con el picheo, en este caso tenemos a Roger Clemens. Batista movía el pie izquierdo y lo alineaba con el derecho, para así colocarse en una posición normal, y lograr golpear la bola con la maceta del bate. Este ha sido sin duda el estilo de bateo más raro y loco que ha pasado por la MLB. Y en varias ocasiones le preguntaron a Batista, ¿por qué él optó por ese estilo de batear? Y él dijo que se sentía cómodo cuadrándose así, y que le ayudaba a su rendimiento con el bate. Y que los coach de bateo quisieron cambiar esta forma, pero él no lo permitió. Y también agregó que él quería distinguirse con los demás bateadores, y esta forma de batear era la ideal para hacerlo, y realmente lo logró, y le funcionó muy bien. Aunque él no ha sido el único en haber tenido un extraño estilo de bateo, ya que Gary Sheffield, Jeff Bagwell, Kevin Euclis, Greg Consell, le han caído atrás al dominicano. Pero como este estilo de bateo no hemos visto dos, este caballo jugó por 11 temporadas en las mayores, y bateó 251 de promedio, disparó 221 cuadrangulares, conectó 1146 hits, y participó en dos juegos de estrellas. Sin pasar por alto que fue una pieza clave para las águilas y baeñas, aquí en la Liga Invernal Dominicana. Y dime, ¿qué te pareció este curioso estilo de bateo? Déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios. Y no te vayas sin apoyarme con un like y suscribirte. Muchas gracias por todo, y que el Señor nuestro Salvador, los bendiga con su Santo Espíritu. Nos vemos en la próxima.